Parte de nuestra identidad nacional, el chile de agua, fruto único de Oaxaca, por su sabor se ha convertido en un elemento importante en la gastronomía a nivel mundial. Prepararemos unos deliciosos chiles rellenos al comar, con alimentos propios de este estado. Chiles de agua, chapulines, granos de elote, ajo y cebolla, quesillo, orégano, tomillo y aceite. La cebolla, finamente picada, con el ajo. Después de unos minutos, cuando la cebolla esté cristalina, agregamos los granos de elote. Posteriormente, incorporamos los chapulines. Después de unos minutos, vamos a retirar del fuego. Y reservamos nuestro guiso de chapulines. Al retirarlos del comal, se introducen en una bolsa de plástico, para que suden y sea más fácil retirar la piel. Procedemos a hacerles un pequeño corte, sin romperlos, para extraer la semilla y las venas. Y nos ayudamos de un poco con agua, para quitar todas las semillas. Los vamos a rellenar con el guiso que reservamos de los chapulines. Con el quesillo deshebrado, orégano y un poco de tomillo. Colocaremos en el comal y le pondremos un plato, formando una especie de horno, para que se gratine nuestro quesillo. Después de unos minutos, lo retiramos del comal. Servimos sobre una cama de frijoles refritos. Y lo acompañamos con más chapulines. Y así queda listo nuestro platillo. Gobierno de México